con sus horas de educación médica, que en este caso es el puntaje para la recertificación. Entonces, el día de hoy nos acompaña la doctora Liliana Correa Pérez. Liliana es médica intensivista con maestría y PHD y nos va a hablar de farmacología en la era COVID-19. En el punto específico de relajación neuromuscular, anticoagulación y sedoanalgesia. Todos somos conscientes que hay un desabastecimiento con algunos medicamentos entre los que están los sedantes, los analgésicos, los relajantes neuromusculares. Entonces, por eso de común acuerdo con Aspen, que es uno de nuestros aliados estratégicos, nosotros tenemos alianzas con la industria y el día de hoy es nuestro primer webinar. Digamos que de esas alianzas surge que estas conferencias son por speaker que pertenecen a la industria, los laboratorios. En este caso, Liliana trabaja con Aspen. Entonces, le vamos a dar la oportunidad. Indudablemente, como sociedad, hacemos un filtro y queda claro que no va a haber ningún conflicto de intereses en cuanto a que Liliana lo va a manifestar y no va a haber eso en la presentación. Liliana es médico cirujano y especialista en ginecología obstetricia de la Universidad del Rosario. Es especialista en medicina crítica y cuidado intensivo de unisánitas. Magíster en salud pública, también de la Universidad del Rosario. Y tiene un doctorado en bioética, el cual es aspirante de la Universidad del Bosque. Liliana, en este momento, se encuentra asesorando y participando de un programa de tele-UCI de la Secretaría Distrital de Salud de la Ciudad de Bogotá. Liliana trabajó hasta hace poco en la red de Sanitas y por este trabajo de telemedicina, pues dejó su participación en las clínicas de Sanitas y se va a dedicar como a hacer este trabajo de tele-UCI. Liliana, bienvenida, muchas gracias. Y tenemos 80 participantes y vamos a dar inicio a la actividad. Liliana, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que no sea la única vez que estés con nosotros. Y adelante. Y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias a Zadea por la invitación y a Aspen también por invitarme. Voy a compartir entonces mi pantalla. Perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar de farmacología en los tiempos del COVID-19. ¿Cómo van a cambiar algunas estrategias de manejo, tanto en las salas de cirugía como en la unidad de cuidado intensivo? ¿Cómo tomar algunas decisiones frente al desabastecimiento de las moléculas? Aquí están mis conflictos de interés. Yo estoy recibiendo honorarios por esta actividad y esta charla es una revisión acuciosa de la literatura emergente. Yo creo que todos, cuando hicimos el brindis de fin de año, el 31 de diciembre del 2019, no esperábamos lo que se nos venía, los cambios laborales, los cambios de horario, la pandemia, los elementos de protección personal, las situaciones familiares y laborales que se nos han presentado a todos. Y la primera pregunta que hay que hacernos es sobre si cambiará la forma en que ejercemos nuestra profesión. Y claramente el COVID-19 se presenta como un reto para todas las estrategias. Miren cómo las búsquedas, por ejemplo, de los términos con respecto al uso apropiado de elementos de protección personal para cuidado intensivo y para los anestesiólogos ha sido una prioridad y las búsquedas en PUTMED prácticamente han sido muy importantes. Y vemos cómo ejercer alguna de estas profesiones, cómo el cuidado intensivo o cómo la anestesiología y reanimación definitivamente es un reto. Y lo primero que sabemos es que la incubación del COVID-19 parece ser larga, que a veces no es fácil saber quién es un portador asintomático, quién está empezando síntomas, quién realmente está enfermo, que las pruebas que se pueden hacer son muy variadas y que además tenemos diversas personas asintomáticas. Hay un fenómeno protrombótico muy importante y las manifestaciones clínicas pueden ser muy variadas. Y vemos cómo, por ejemplo, la anestesiología se considera una población de alto riesgo, más aún en zonas altamente pobladas o en capitales. Entonces nosotros deberíamos preguntarnos si cambiará el uso que estamos haciendo de los medicamentos para manejo avanzado de los pacientes en los diferentes escenarios. Lo primero que vemos es que la intubación orotraqueal ahorita es un reto, es un reto para cualquiera de las personas que se enfrentan a intubar un paciente con COVID o en tiempos del COVID, incluso pudiendo ser una persona asintomática. Porque hay una cosa muy importante que es que todos los pacientes tendremos que intubarlos con secuencia rápida porque no sabemos quién es portador asintomático. Y además, claramente, la posibilidad de utilizar la inducción de secuencia rápida si el paciente no tenga estómago lleno es que queremos generar menos aerosoles, necesitamos minimizar la producción de tos y mínima exposición del personal. Y claramente, por esto, el relajante neuromuscular de elección para la inducción de secuencia rápida va a ser la subsinilcolina o el rocuron. Entonces aparece, cuando uno tiene que elegir entre las dos moléculas, aparecen varios estudios. Este es el Registro Nacional del Manejo de Vía Aérea en Áreas de Emergencia, en el cual ellos comparan 2,275 inducciones con inducción de secuencia rápida para la intubación facilitadas por subsinilcolina versus 1,800 con rocuronio. Y ellos se dieron cuenta que la intubación al primer intento fue exitosa, muy similar en los dos grupos, 87% para subsinilcolina y 87.5% por rocuronio. Por lo menos para este estudio, que es 2018, que fue una serie observacional muy importante, realmente no encontraron una preferencia por cuál de los dos bloqueantes neuromusculares, no había ninguna, digamos, sugerencia de superioridad. Sin embargo, Cochrane hace una revisión de rocuronio versus subsinilcolina para intubación de secuencia rápida. Y esta revisión sistemática de la literatura con metanálisis, que completa en total 50 estudios, 4,151 pacientes, considera subsinilcolina superior a rocuronio con un RR de 0,86. Recordamos que todo lo que está por debajo del 1 hacia la izquierda está a favor de la terapia experimental o a favor del medicamento comparador o se considera un factor protector. Y en este caso está en 0,86 con un intervalo de confianza que tampoco toca el 1, por lo cual definitivamente se consideró a favor de subsinilcolina. Y el análisis de todos estos estudios que están aquí incluidos también mostró superioridad a favor de la subsinilcolina para inducción de secuencia rápida. Está esta publicación 2019 en JAMA que se trata sobre la comparación también de rocuronio y subsinilcolina para la intubación orotraqueal y esto era para el uso en escenarios fuera del hospital con intubación de secuencia rápida y la hipótesis que se planteaba era que el rocuronio no era inferior a subsinilcolina para intubar de forma exitosa en el primer intento. Es un estudio de no inferioridad, es un estudio robusto porque fue aleatorizado, 1,248 pacientes y los resultados fueron de éxito al primer intento de subsinilcolina, 79.4%, de rocuronio 74.6% y aquí entonces rocuronio falló en demostrar la no inferioridad frente a subsinilcolina porque esta meta del 7% de diferencia no se cumplió. Entonces realmente pensamos que en este momento la superior subsinilcolina para la intubación orotraqueal. Por otra parte, la Sociedad Francesa de Anestesiología y Reanimación dentro de sus recomendaciones también de este año, que son antes de COVID, pero fueron publicadas este año, digamos antes de que emergería la pandemia, ellos recomiendan el uso de un relajante neuromuscular para facilitar la intubación traqueal, que sea de corta acción, que además en ciertos procedimientos como la lapartomía, la laparoscopia puede ser más importante que en otros procedimientos y que en todos los procedimientos de otorrinolaringología también son importantes y considera que la utilización de una benzil-lisoquinolina como relajante neuromuscular ya atracuriosis atracurio se recomienda en casos de falla renal y falla hepática. Esto entonces con respecto a la intubación y al paciente en salas de cirugía o en salas de emergencia para la intubación. Ahora, ¿qué pasará entonces en los pacientes en unidad de cuidado intensivo? Lo primero es que me quiero referir a este artículo del doctor Lapinski publicado en el 2015 en Critical Care donde él dice considere cualquier intubación en cuidado intensivo como un procedimiento de alto riesgo y ese procedimiento de alto riesgo es importante porque va a generar morbilidad y puede generar mortalidad y que el 40% de los pacientes que se intuban en la UCI hacen hipoxemia o hipotensión y recordar además que los pacientes que están críticamente enfermos o que están en una UCI son fisiológicamente diferentes y que van a tener una menor tolerancia a la apnea y a la sedación. Y recordar también que las complicaciones relacionadas con la intubación en la UCI deben ser parte de la formación continua y deben hacer parte del proceso de aseguramiento de la calidad en cuidado intensivo. Y ahorita en COVID-19 vemos como cuando se empieza a mirar la posibilidad de que una persona requiera intubación o no, existen entonces unos signos de dificultad respiratoria que pueden ser definitivamente los que más rápidamente lleven a la toma de la decisión de la intubación, pacientes ancianos, pacientes de sexo masculino y las personas con diabetes van a tener una mayor incidencia de requerir ser intubados frente a COVID-19. Y miren cómo en el British Journal of Anesthesia se publica la primera serie de los 202 pacientes de Wuhan en el cual ellos utilizaban un grupo de expertos que eran el Airway Team y este Airway Team eran encargados de pasar por todas las camas de los pacientes que tenían vía aérea en riesgo o que tenían pacientes con indicación de intubación ahorraban insumos porque solamente este grupo de vía aérea utilizaba estas tres capas de ropa y de elementos de protección personal que se ponían para intubar los pacientes. Y miren lo que nos muestra este artículo. Lo primero es que utilizaron inducción de secuencia rápida en todos los pacientes y tuvieron un éxito de 89% al primer intento que es muy bueno. Y además que presentaron hipoxemia y hipotensión frecuentemente los pacientes. Entonces vemos que aquí ya tenemos que pensar que es un paciente distinto al de salas de cirugía, a una intubación programada para una cirugía y que estamos hablando de una persona que tiene una muy baja tolerancia a la apnea y que está profundamente hipoxémico por el COVID-19. Y miren cómo en este escenario de Wuhan con un Airway Team de expertos, 1% de los pacientes les hicieron paro cardíaco en la intubación, 6% tuvieron neumotórax, 10% tuvieron un fallecimiento en las primeras 24 horas de haber sido intubados. Ahora, ese llamado para la intubación en los grupos de expertos o en el Airway Team debe ser en ciertos momentos. Por supuesto que considerar o llamar a la acción a este grupo de expertos cuando hay paro cardíaco o cardiopulmonar en paciente que no tiene la vía aérea protegida, cuando hay una vía aérea en riesgo o perdida, y los que claramente ya tienen signos de inminencia de falla ventilatoria y que las terapias no invasivas, como la cánula de alto flujo, la ventilación mecánica no invasiva, han sido fallidas. En este caso pensaríamos en intubación. Y miren cómo la posibilidad de que una persona que es intubada por COVID-19 se quede pegada al ventilador va a ser mucho más importante en pacientes mayores y en pacientes con obesidad. Y además, esta población en particular es más vulnerable a tener polineuropatía del paciente crítico. Ahora, cuando hablamos de fisiología de la ventilación mecánica y los medicamentos con los que vamos a apoyar la ventilación mecánica, hay que evaluar desde la evidencia qué es lo importante saber en estos tiempos de pandemia. Lo primero es que existe una definición de síndrome de dificultad respiratoria aguda que está validada desde el año 2012 publicada en JAMA y que se llama la definición de Berlín. Y esta definición de Berlín tiene seis categorías. Tiempo, oxigenación, la necesidad de haber tenido un PIB mínimo para poder hablar de SDRA, un criterio radiológico, descartar componente hidrostático y tener algún factor de riesgo. Entonces, cuando se evalúa esa definición de Berlín, que es muy importante cada vez que pensemos que tenemos que ventilar a un paciente con SDRA, vamos a tener primero que nada la condición del tiempo. Entonces, ¿cuál es el tiempo? Va a ser dentro de esa primera semana de una injuria nueva o del empeoramiento de los síntomas respiratorios. Ese va a ser el primer criterio. Típicamente, cuando el paciente hace COVID y empieza con los síntomas, generalmente cuando se deterioran estos síntomas respiratorios, va a empezar esta injuria y va a ser un tiempo en que podemos hablar de SDRA. Generalmente no es súbito, no es en un minuto, sino que ya el paciente viene con alguna sintomatología. Como criterio radiológico, son las opacidades alveolares bilaterales que no tengan otra explicación. Es decir, el paciente no tiene un tumor en ese pulmón, no tiene atelectasias, no tiene nódulos, no tiene un colapso pulmonar o un neumotórex. Y hay una parte muy importante, es que como ese pulmón tiene líquido, ese origen del edema debe haber sido explicado por algo que no sea hidrostático. Es decir, que no sea por compromiso cardíaco o sobrecarga hídrica. Y lo ideal es que uno tuviera aquí ya sea el ecocardiograma, el pocus cardíaco, la ecografía pulmonar, que tenga también un monitoreo invasivo como por ejemplo pico, lico, volumbiu, e incluso, bueno, que vigileo no tanto, pero la idea es que uno, si uno puede medir el agua pulmonar extravascular y el índice de permeabilidad capilar pulmonar, puede descartar que el edema del SDRA sea de origen hidrostático. Antes se ponía el swangans para hacer este momento de descartar el diagnóstico con la presión en cuña de la arteria pulmonar, pero ahorita en la definición de Berlín excluye la necesidad del uso de catéter de arteria pulmonar. Y por último, para hablar de SDRA, tenemos que hablar de oxigenación, un compromiso de la oxigenación que van en tres categorías mutuamente excluyentes y que se relacionan directamente con la PASI. Entonces, si el paciente tiene una PASI entre 200 y 300 y yo ya le he puesto PIB o CIPAP de más de 5 centímetros de agua, eso es un SDRA leve y se acompaña de una mortalidad basal del 27%. Si el paciente tiene una PASI entre 100 y 200 y ya tiene un PIB o CIPAP mayor a 5, tiene un SDRA moderado y la mortalidad neta es del 32% y un SDRA severo, la PASI por debajo de 100, con PIB o CIPAP por encima de 5 y es cuando ya tenemos una mortalidad basal del 45%. Entonces, todo paciente que tenemos en la UCI pronado con PASI por debajo de 100 ya tiene una mortalidad del 45%. El problema es que claramente hay una injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica y esa injuria pulmonar ha pasado por múltiples nombres y múltiples mecanismos los cuales todos todavía están validados. El primero es el volutraumo, trauma por volumen, que ya no se ve tanto porque estamos usando volúmenes corrientes más fisiológicos. El varotraumo, trauma por presión, que ya no se ve tanto afortunadamente por la ventilación de protección pulmonar. El atelectrauma, que es el trauma por apertura y cierre del alveolo, lo que se llama el cizallamiento y este sí es muy importante porque todo alveolo colapsado va a tener que utilizar una mayor fuerza para abrirse y esto va a generar una mayor inflamación alveolar y el biotrauma, que es la liberación de marcadores biológicos inflamatorios por la ventilación mecánica. Y claramente a fíodos muy altos la toxicidad por especies reactivas de oxígeno y el concepto tal vez más actual que es el de ergotrauma. Ergotrauma porque el pulmón está sometido a unas fuerzas de apertura y cierre dinámicos que son en cuatro dimensiones y que se presentan por unidad de tiempo y ese ergotrauma o trauma de trabajo o trauma de movimiento va a ser muy importante en esta injuria pulmonar inducida por el ventilador y hay tres fuerzas que está recibiendo cada unidad pulmonar y cada unidad alveolar y recibe una primera fuerza que es la tensión de la fibra llamada estrés. Una segunda que es el strain, que es la elongación de la fibra o la deformación de la fibra desde su posición de reposo y toda la apertura y la ventilación de presión positiva y por último el stretch o estiramiento. Y todas estas fuerzas inapropiadas aplicadas al parénchima pulmonar por la ventilación de presión positiva va a generar un daño pulmonar. Y claramente si nosotros pensamos que respirar de manera espontánea es una presión negativa subatmosférica que se hace de manera pasiva cuando se contrae el diafragma y los músculos intercostales y esa apertura de la caja torácica y ese descenso diafragmático lo que hace es halar un poco todas las zonas de la estancia del pulmón y permitir esa entrada fisiológica y pasiva con presión negativa. Eso es lo normal para el cuerpo. Mientras que el bilis se produce porque estamos administrando ventilación de presión positiva. Y esta evolución del concepto de bilis está muy centrado ahorita en el fenómeno de ergotrauma y es por eso que tenemos que evitar que el parénchima pulmonar tenga esas fuerzas mecánicas inapropiadas. Y un concepto más reciente y muy importante es el daño pulmonar autoinfringido o injuria pulmonar infringida por la persona o pésili o self-inflicted lung injury. Y este concepto es muy importante ahorita en COVID-19 porque nos va a explicar parte de la progresión tan importante de los pacientes con SRA. Y resulta que este pésili es cuando el paciente está entrando en la falla ventilatoria, empieza a entrar con disnea, empieza a estar ahogado, empieza a tener polibnea y empieza entonces a generar mucha más presión negativa de la que tendría en un escenario fisiológico. Y ese pésili va a generar más daño pulmonar y se llama por esa razón un daño pulmonar autoinfringido. Y aquí lo importante es que es involuntario. Se genera un aumento de la presión negativa transtorácica, hay edema en el intersticio del pulmón y esto explica este edema intersticial periférico que vemos en los TAC de los pacientes con COVID-19. Se aumenta la presión superimpuesta, el pulmón se dematiza, gana peso y esto va a generar un círculo vicioso de daño. Y lo más importante con este pésili es que se puede presentar en el paciente no intubado porque me demoré en intubarlo o porque no le puse tempranamente una cánula de alto flujo. Y es aquí donde, por ejemplo, las estrategias de las terapias de alto flujo son muy útiles para minimizar el pésili, pero si yo tengo un paciente intubado que sigue haciendo esfuerzos respiratorios va a generar pésili. Es aquí donde tiene papel la sedación profunda y la relajación neuromuscular en ese área. Ahora, todos vimos los casos de neumonía por COVID-19 y como estas neumonías que fueron los primeros casos, vemos cómo se logra esas zonas sin vidrios merilados, se van muy hacia la periferia, las zonas de alta, la estancia, es la zona donde están más comprometidos y tiene mucho que ver también con este mecanismo del pésili y luego esos nódulos se vuelven más confluentes y terminan haciendo un compromiso de los cuatro cuadrantes. Y sabemos que el COVID-19 produce cinco causas de falla ventilatoria. La primera que fue la más conocida, la neumonía, cuando nos reportaron en diciembre del año pasado que había un brote de neumonía en Wuhan y que hacían ese derea a los pacientes y esa fue la primera causa de falla ventilatoria. Pero posteriormente empezamos a darnos cuenta que hay microtrombosis pulmonar, que también hay casos de tromboembolismo pulmonar como causa de falla ventilatoria, que empieza a haber injuria miocárdica con edema pulmonar y falla ventilatoria por compromiso cardíaco. Y que cuando ya habíamos aprendido todo esto, vemos que también hay unos pacientes que hacen falla a nivel de sistema nervioso central y bloquea neuromuscular como un Guillain-Barré o como una miastenia y esto también causa falla ventilatoria. Entonces, miren cómo el COVID-19 es mucho más complejo de lo que nosotros pensábamos. Y aparece, por ejemplo, esta publicación de Don, muy reciente, que es sobre la fisiopatología de la hipoxemia feliz en el COVID-19. Y claramente todos hemos visto pacientes con PASF de 120 hablando, mirando el celular, sin mucha disnea, lo que uno diría una hipoxemia feliz. Y este concepto de la hipoxemia feliz es bien importante porque muchos pacientes lograrán sobrellevar esta hipoxemia feliz sin necesidad de apoyo ventilatorio adicional o con solo oxígeno y esteroide. Pero otros pacientes, esta hipoxemia va a llevarnos a un mayor estrés, a una mayor dificultad respiratoria. Y cuando entran al umbral de la disnea, ya hemos perdido gran parte del trabajo. Entonces, miren qué es lo que pasa aquí con esta happy hipoxemia, con este concepto de la hipoxemia en los pacientes con COVID-19. Básicamente, cuando aparecen los síntomas y los síntomas de tipo pulmonar, entonces hay un periodo en el cual está caída la presión arterial de oxígeno, hay hipoxemia, pero luego empieza a caer más esa curva y ya empieza a alterarse el chón. Hay microtrombosis vascular, cambia la regulación de la perfusión y la ventilación pulmonar y aquí aparece este punto de quiebre que es la disnea. Entonces, el paciente que ya no tolera la hipoxemia, que empieza a estar disneico, entró en una pendiente que solo va a mejorar con una estrategia que pueda, aquí en este lugar, mejorar el manejo. Y claramente estos pacientes ya aquí tienen menos compliance pulmonar, tienen mucho más espacio muerto, atelectasias, consolidaciones, retienen CO2, se empiezan a cansar, se empiezan a fatigar y este curso en el tiempo nos va a explicar por qué es muy grave que nos demoremos en intubar un paciente, pero que también tenemos una ventana de otras oportunidades como las terapias de alto flujo y claramente aquí ya tenemos que estar con un paciente intubado porque este punto de quiebre de la disnea es muy importante. Y ahora, si quisiéramos confrontar este elefante blanco, que es la publicación del doctor De Linger y Marini, que es muy bonita, ellos explican cómo es un elefante en una tela de araña y que va a haber una serie de pacientes que van a lograr a través del tiempo pasar de esta fase de alto riesgo y no complicarse como hay otros que definitivamente sí se van a complicar cada vez más. Y al principio va a haber una buena distensibilidad pulmonar, no responden también al PIB, va a haber más compromiso de la relación ventilación-perfusión, son esos infiltrados en vidrio esmerilado ligeros y finos que se ven en el TAC y el paciente está como con su respuesta inmune, baja, linfopénico y vemos cómo cuando los pacientes se empeoran es porque se van a esta parte, un elefante más grande y más pesado, un pulmón pesado, grueso, disfunción multiorgánica, choque séptico, mucha inflamación, mucha liberación de citoquinas, un shunt que prácticamente no podemos corregir con ninguna estrategia y esto va a generar una mayor mortalidad. Y al mismo tiempo, para comprender un poco más la severidad de los pacientes, desde más menos en el 2016 y más en el 2018 se habló de los subfenotipos o endofenotipos de los pacientes con SRA y hablábamos de que había dos pacientes, el subfenotipo 1 en H1N1 fue cuando más se describieron que eran pacientes que estaban muy críticos con mucha hipoxemia pero que no hacían falla orgánica múltiple, no hacían tanto choque, no requerían tanto vasopresor y la hipoxemia se mantenía más o menos estable. Y por otra parte, había un subgrupo de pacientes, que esto como les digo fue descrito, en pacientes con influenza H1N1, muy hiperinflamatorio, febril, temperatura 41, taquicárdico, en falla orgánica múltiple, dos vasopresores y tenía mayor mortalidad. Y se comportan como dos pacientes distintos, con diferentes respuestas, fluidos, con diferente beneficio de PIP, con diferentes días de ventilación mecánica y por supuesto con diferente mortalidad. Y en COVID-19, el doctor Luciano Batinoni publica su secuencia de pacientes en Milán, en la Lombardía, y ellos describen dos grupos de pacientes. Primero el paciente L, que luego pasó a llamarse 1 para ser coherente con esto que se venía hablando desde el 2016, que es un paciente con un pulmón muy ligero, light, y ese pulmón ligero o leve tiene baja la estancia. Recuerden que la fórmula de la estancia es 1 sobre distensibilidad. Entonces, estos pacientes tienen muy buena distensibilidad, pero tienen baja relación ventilación-perfusión, con unos pulmones de bajo peso, muy ligeros, pero que al mismo tiempo no se reclutan fácilmente ni responden también al prono. Y otro tipo de pacientes que es el paciente heavy o paciente H, o actualmente llamado fenotipo 2. Y estos pacientes tienen un pulmón muy grueso, muy pesado, que tiene alta la estancia y mucho compromiso a la distensibilidad, con un pulmón rígido y duro, con un aumento del shon de derecha e izquierda, y un pulmón heavy, muy pesado, pero que responde bien al reclutamiento. Entonces, cuando se mira el primer paciente, el paciente L1, está muy hipoxémico, tiene esos infiltrados en vidrio esmerilado, pero el pulmón se ve muy aireado, tiene bastantes zonas negras, areaditas, y es un pulmón ligero, y cuando se mira las unidades H, del TAC, realmente es un pulmón ligero. Entonces, si yo lo prono, si yo le hago maniobra, por ejemplo, lo pongo en APRB para hacer un reclutamiento, le subo el PIP, pues no va a responder mucho. Mientras que el paciente heavy o tipo 2, es un pulmón muy sólido, muy clásico, ese sería un pulmón blanco con compromiso en los cuatro cadrantes, con muy poquitas zonas aquí aireadas, con áreas de franca consolidación, y que en unidades Hounfield es un pulmón muy pesado, muy grueso, y también muy hipoxémico. Pero obviamente, si yo prono a este paciente, le va a ir mejor, va a tener una mayor respuesta a la pronación, por simple gravedad y por cambio en las zonas de oeste. Ahora, se sabe que hay tres estrategias que disminuyen mortalidad en SRA. Una que es la ventilación de protección pulmonar, dos, el prono, y tres, la relajación neuromuscular por ciclos de 48 horas tempranos. Y la ventilación de protección pulmonar, que es la primera estrategia que demostró disminución en mortalidad, son básicamente estas medidas. Utilizar volúmenes corrientes bajos, 6 mililitros por kilo de peso predicho del paciente, buscar una presión plato o presión meseta por debajo de 30, un PIP entre 10 y 12, y la hipercapnia permisiva, que es permitir los niveles de CO2 que el paciente tolere mientras no baja el pH de 7.2, asociado a un concepto nuevo que es la driving pressure o presión de conducción alveolar por debajo de 15 centímetros de agua. Y esa presión de conducción alveolar es la presión meseta menos el PIP. Entonces, si una paciente tiene 30 de presión plato y tiene 10 de PIP, su driving pressure o presión de conducción alveolar va a ser de 20, luego está muy alto. Aquí de esta driving pressure es importante recordar que es actualmente el mejor predictor de mortalidad y es el mejor predictor de daño pulmonar y de VIH y que es muy importante que nos acostumbremos a medir. Con las publicaciones de Gattinoni y una publicación también del doctor Tobán, se propone que para SDRA con COVID-19 el volumen corriente puede ser más alto, hasta 8 mililitros por kilo de peso en pacientes que tienen fenotipo 1. Y es por eso que la guía de la AMSI publicada la versión última hace 10 días, dice que es muy importante caracterizar el fenotipo del paciente, si es un paciente 1 o si es un paciente 2, porque las estrategias ventilatorias también van a ser distintas y que la ventilación de protección pulmonar va a tener más respuesta en aquellos que cursan con SDRA clásico, o sea con un pulmón heavy, un pulmón pesado o también un fenotipo 2. Y miren esta publicación en el BMC de anestesiología, cómo cuando se habla del SDRA por COVID-19 ya tiene un nuevo nombre y ya no hablamos de ARTS sino de CARTS porque es el COVID-induced ARTS. Entonces miren cómo definitivamente el COVID-19 sí nos va a dar una cantidad de publicaciones a futuro sobre unos pacientes que se comportan completamente distinto. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo farmacológico general del COVID-19? Muy importante la restricción hídrica y el uso racional de los líquidos porque vimos que aumenta mortalidad. Hay que tratar a estos pacientes de llevarlos a balances neutros y negativos y prevenir siempre la injuria renal porque sabemos que hasta el 50% del paciente con COVID-19 en UCI va a ser injuria renal y hay que evitar la interacción en medicamentos. Reconocemos entonces la liberación temprana del recovery trial y el recovery que es el estudio de la Universidad de Oxford tiene varias ramas. El de caletra que ya actualmente salió pues está digamos que parece que no es eficaz y lo van a acabar. El de dexametasona a bajas dosis que es el que les voy a comentar. El de hidroxicloroquina que ya lo pararon por pérdida de eficacia y aún está corriendo. El de plasma de convalesciente, el de tolicizumab y el de acetromicina y entonces ellos hacen una liberación temprana el 16 de junio a la una de la tarde porque encuentran un desenlace importante en mortalidad y miren como ellos dicen la dexametasona de bajo costo porque necesitamos en escenarios de pandemia algo que pueda beneficiar al mayor número de personas por el menor costo. Y entonces el recovery nos muestra y compara los 1104 pacientes que tuvieron dexametasona versus el doble de casos de cuidado usual sin dexametasona y fueron dexametasona 6 miligramos por día por 10 días. Hubo otros esteroides aquí en algunos grupos que falta que liberen esos datos pero lo más importante es que el uso de la dexametasona reduce un tercio de las muertes en los pacientes ventilados y una quinta parte de las muertes en los pacientes con oxígeno. No hubo ningún beneficio en el paciente que no requería oxígeno al contrario aumentaba la mortalidad pero el mayor impacto del recovery es el número necesario a tratar. Por cada 8 ventilados que yo trate prevengo una muerte y por cada paciente con oxígeno que yo trate con dexametasona prevengo por cada 25 prevengo una muerte. Entonces miren cómo es importante tratar de proteger el uso de la dexametasona u otros esteroides validados en los pacientes y aquí está la publicación claramente por debajo del 1 de que es un factor protector. Y ya la liberación que hubo hace también aproximadamente 15 días de la artículo original en New England Journal of Medicine sobre dexametasona en pacientes con COVID-19. Y miren lo que muestra. Si el paciente tenía oxígeno y comparábamos cuidado usual con dexametasona claramente la mortalidad era inferior en el grupo de dexametasona. Pero si el paciente no tenía oxígeno la mortalidad era ligeramente superior con dexametasona aunque fue estadísticamente no significativo. Y para ventilados con los pacientes con ventilación mecánica invasiva miren cómo se distancia la curva de mortalidad y cómo es mucho menor la mortalidad en los pacientes con dexametasona. Entonces vemos que todos nuestros pacientes van a tener que estar manejados con esteroides si están en la UCI, si requieren oxígeno en el área hospitalaria y si cursan con SRA por COVID-19 debemos plantear la pronación. La pronación dado que el estudio Proceba fue contundente en mostrar que los pacientes con SRA severos con PAF y por debajo de 150 que se pronaban tenían una mortalidad de 16% comparado con 32% de los pacientes que no se pronaban. Este es un estudio de más de 400 pacientes y actualmente el gol estándar va a ser la pronación. Dependemos obviamente de que la institución sea experta y de tener el personal suficiente pero también se va a plantear que los pacientes con fenotipo 1 que no responden de pronto tanto al prono sino si tienen una PAF por encima de 100 probablemente no requieran ser pronados. Entonces en COVID-19 ya hablamos de intubación, ya hablamos un poquito de prono, vamos a hablar de las estrategias de ventilación, tromboprofilaxis y anticoagulación, la importancia de la relajación neuromuscular y la sedación y ya hablamos de la dexametazona. Entonces, ¿cuál es el punto? Con COVID-19 vamos a tener muchos más pacientes con SRA que los que nunca hemos tenido en la historia reciente. Esto que implica que un alto número de pacientes requerirá relajación neuromuscular prolongada y esto va a tener un impacto muy importante en la elección de medicamento. Hay que recordar que la disfunción multiorgánica en el paciente crítico es muy frecuente y que vamos a tener 50-80% de los pacientes en UCI con requerimiento ventilatorio, o sea, disfunción pulmonar. Y ahorita en COVID todos los que están en UCI están ventilados, el resto están por fuera de la UCI o en unidades intermedias. Entonces, en shock, 10 a 50% de los pacientes en UCI antes de COVID requerían vasoactivos, 30 a 50% tenían algún grado de injuria renal, 10% disfunción hepática y 6 a 15% disfunción hematológica. Obviamente, el número pulmonar, el de shock y el hematológico va a cambiar con el COVID-19 porque sabemos que aumentó. Y entonces, cuando uno habla de la farmacocinética, el estudio en Merford sobre farmacocinética de los relajantes neuromusculares, tenemos para infusiones continuas los no despolarizantes y tenemos los aminoesteroideos como pancuronio, rocuronio y becuronio que tienen el problema de que se metabolizan por el hígado y se excretan renalmente. Entonces, esto va a ser un riesgo cuando tengamos que enfrentarnos al paciente con disfunción multiorgánica y tiene riesgo de taquicardio, bradicardia, estos aminoesteroideos. Y también nos preocupa que hay una contraindicación del uso del relajante aminoesteroideo cuando se utiliza esteroides. ¿Por qué? Porque aumenta la polineuropatía del paciente crítico y los síndromes de debilidad adquirida en UCI y el problema es que el Recovery Trial nos dice que tenemos que usar esteroides. Entonces, estos medicamentos que estamos utilizando en este momento por desabastecimiento, pues tienen este riesgo y hay que trabajar sobre el riesgo de polineuropatía del paciente crítico. Y frente a las benzil-lisoquinolinas, tenemos el atracurio, cuya desventaja sería la hipotensión, el flush y la liberación de histamina, pero tiene ventajas en cuanto a su metabolismo por esterazas plasmáticas. Y el cisatracurio, que también se inactiva por esterazas plasmáticas, es el metabolismo de Hoffman y es muy bien tolerado y es el más seguro. Entonces, ya sabemos que hay tres medidas que mejoran la sobrevida en SRA, la ventilación de protección pulmonar, la ventilación en pronación y la relajación neuromuscular por 48 horas. Y un metaanálisis de 44 estudios, un estudio Umbrella, que tuvo 20,671 pacientes, encontró que definitivamente, si solamente hasta este momento, que fue 2014, las intervenciones que habían disminuido la mortalidad eran la ventilación de volúmenes bajos, el prono y el cisatracurio. Y la guía de la Sociedad de Cuidado Intensivo, publicada en el 2016 sobre bloqueo neuromuscular en paciente crítico, recomendaba un uso temprano, en las primeras 48 horas del diagnóstico del SRA severo, preferir la infusión continua e iniciarlo con una PAFI por debajo de 150. Y hablaba también sobre la seguridad y le da una mayor seguridad al cisatracurio versus los demás, porque no genera taquicardia y no libera histamina. Aparece el año pasado la publicación sobre las guías para el manejo del SRA, del Dr. Griffin y su grupo, y ellos recomiendan el cisatracurio por 48 horas, haciendo un inicio temprano, acompañando siempre la pronación y siempre con sedación profunda y también con una PAFI por debajo de 150 y acompañado de estrategias de ventilación de protección pulmonar. El problema de esta PAFI es que no está validada en altura y probablemente nosotros tomemos esta decisión, pero con PAFIs más bajas en Bogotá, con PAFIs por debajo de 100. Porque aunque esta es la recomendación de todas las guías, hay mucho paciente que no está tan mal, que está en esa happy hipoxemia de la que hablamos al principio sin estar con requerimiento incluso de ventilación mecánica. Y aparece el documento técnico sobre COVID-19 que publica OMS OPS y recomienda cisatracurio en bolos para evitar las asincronías y si el paciente con versos espontáneos, plantear una infusión por 48 horas. Esta publicación, este artículo muy bonito de COVID severo, publicada en New England Journal of Medicine, le da mucha importancia a la prevención de este PECILI o a la prevención de ese daño pulmonar auto-infringido y básicamente le da unos puntos importantes a la analgesia y la sedación y la importancia de manejar ese drive respiratorio excesivo. Como habíamos visto, cuando una persona seguía respirando con esfuerzo, si no estaba intubado, generaba PECILI, o sea, injuria pulmonar auto-infringida y lo podíamos aliviar con terapia de alto flujo o la intubación. Y si el paciente ya está intubado y pelea con el ventilador y sigue haciendo esfuerzos espontáneos, esos pacientes requieren relajación neuromuscular, deben estar profundamente sedados y si siguen usando músculos accesorios, claramente deben ir a una infusión de cisatracurio. ¿Qué evidencia hay del uso de relajación neuromuscular? Claramente el objetivo de bloquear los pacientes es lograr esas estrategias de ventilación de protección pulmonar en la fase aguda del daño y aquí lo que queremos es limitar esos esfuerzos de llamar aire que hacen los pacientes y esas asintonías, previniendo por un lado el DILI, que es la injuria pulmonar inducida por el ventilador y ese ergotrauma, y disminuir el PECILI o injuria pulmonar auto-infringida. Y al mismo tiempo le vamos a poner un límite a esa presión plato o a esa presión meseta y eso también va a bajar la presión de conducción alveolar y minimizamos volutrauma, neumotórax y barotrauma. Se sabe que el paciente con bloqueo neuromuscular tiene menos consumo de oxígeno, hay un efecto inmunomodulador y antiinflamatorio que se sabe desde el 2018, ya se los voy a contar, y es más fácil hacer reclutamiento alveolar. Cuando yo digo reclutamiento alveolar, no son maniobras de reclutamiento porque esas aumentan la mortalidad, sino es estrategia completa para tener un pulmón más aireado y un pulmón más oxigenado y queremos abolir los esfuerzos respiratorios espontáneos de los casos muy severos, no de los pacientes que no están tan comprometidos. El primer estudio de Papacia en 2010, el Acurasis, que fue el primer estudio en mostrar beneficio en mortalidad 90 días y más días libres de ventilador, y este estudio mostró que la probabilidad de sobrevivir era superior para los pacientes con infusión de sisatracurio por 48 horas en el CDRA. Ha habido después varias revisiones sistemáticas de la literatura que confirman ese beneficio de sisatracurio en reducción de mortalidad y también un meta-análisis del doctor Al-Sahani publicado en Critical Care que también valida estos datos y encontró reducción de muerte a 28 días, menor egreso a UCI, menos estancia hospitalaria y menor riesgo de varotrauma. Y como ustedes se dan cuenta, este es el 1 y todo está a favor del relajante neuromuscular con menor mortalidad hospitalaria, menor varotrauma y la ventaja era que si se usaba solo por 48 horas no aumentaba la debilidad muscular adquirida en UCI y no aumenta el tiempo de ventilación mecánica. Con respecto a otros beneficios indirectos, el antiinflamatorio o inmunomodulador se demostró en dos publicaciones en 2018 también en Critical Care en el cual ellos veían que había un mejor desenlace en ese área de los pacientes que tenían bloqueo neuromuscular por 48 horas y la idea era básicamente encontrar la razón, ya les muestro que básicamente fue por menos mediadores inflamatorios y esta otra publicación en la cual se vio que había un efecto directo en minimización del bili porque había menos biotrauma y menos mecanotransducción de factores proinflamatorios y encontraron menor, que había receptores de acetilcolina tanto en epitelio, endotelio y en los CD4, en los leucocitos CD4 y que al bloquear esos receptores de acetilcolina con un relajante neuromuscular vamos a encontrar una disminución además de dos interleuquinas muy importantes, la interleuquina 6 y la interleuquina 8 y esto puede ser muy interesante en estos casos de cascadas y toquinas. Ahora, el primer estudio mostró que los pacientes con SRA severo que se sometían a relajación neuromuscular tenían menos interleuquina 8, menos interleuquina 6, menos factor de bombilebrán y menos SPD, que es un factor inflamatorio y esto se veía más en aquellos pacientes más severos con PAFI por debajo de 120 y que además ese beneficio lo veíamos si habíamos hecho estrategias de ventilación de bajos volúmenes, o sea, la ventilación protectora, que es ese volumen corriente de 6 a 7 mililitros por kilo de peso predicho. Y esto podría ser muy interesante en COVID-19 porque todos hemos sido bombardeados con esta información de la cascada de citoquinas y la patogénesis que tienen los pacientes con estos cuadros tan severos en COVID-19. Ahora, salió un estudio el año pasado, como en abril más o menos, que es el estudio ROSE, publicado en el New England Journal of Medicine, que fue el primer estudio en decir que no servía el bloqueo neuromuscular temprano en SDRA. Este es un estudio en el cual ellos dicen que tienen mil pacientes aleatorizados, 500 al grupo de cisatracurio y sedación profunda y 500 al grupo de sedación ligera. Y este estudio, eran grupos similares, tienen que suspenderlo por futilidad porque la mortalidad fue igual en los dos grupos, pero hubo en los grupos, en el grupo que estaba con relajación neuromuscular y con sedación profunda, encontraron más efectos cardiovasculares y que estaba más físicamente inactivos. Entonces, dijeron, no sirven los relajantes musculares, no sirve la sedación profunda, porque realmente se mueren igual en los dos grupos. Entonces, este estudio ROSE nos angustió demasiado porque nos dice que lo que creíamos que era verdad frente al uso del bloqueo neuromuscular no era cierto, pero tan pronto se publica el ROSE en abril, para agosto del 2019, ya había seis publicaciones en contra del ROSE en el mismo New England Journal y al menos seis cartas de correspondencia en contra del estudio ROSE. Y básicamente se encontraron varias cosas. Lo primero es que el estudio ROSE no le midió PAFI a más de la mitad de los pacientes y algunos los valoró con SAFI. No está mal, simplemente que la definición de Berlín exige PAFI y si uno va a utilizar SAFI, los pacientes son de la definición de Kigali. Entonces, están, digamos, de forma diferente medido el SREA. Por otra parte, menos del 40% de los pacientes incluidos en el ROSE fueron pronados y el estudio PROCEBA había sido contundente en cuanto a una disminución de la mortalidad del grupo pronado, luego no es consistente con el PROCEBA. También se encontró que se habían mezclado severidades de los pacientes que no eran comparables y, como les decía, hay seis publicaciones en contra del ROSE. Pero cuando uno lo analiza un poco más, se da cuenta que ellos habían excluido al inicio del estudio 655 pacientes que ya estaban en relajación neuromuscular temprana. Los excluyeron. Entonces, el grupo de los 1,000 pacientes que dividieron 500 a un lado y 500 al otro realmente eran 1,670 pacientes de los cuales ya habían excluido los que tenían infusión de cisatracurio. Y además, por más de que hicieron un análisis por intención de tratar, 86 pacientes también se fueron al grupo de cisatracurio y no evaluaron las sincronías ni otros compromisos. Entonces, por esta razón, el ROSE ha recibido tantas críticas. Esta publicación, que es de este año, pero que no tiene que ver con la pandemia, es el primer meta-análisis y revisión sistemática de la literatura que incluyó al ROSE. Entonces, incluye los estudios que están a favor de cisatracurio, el de Garnier, el de Forel, el de Acurasis, que es el más grande, el de Guervilli, e incluye al ROSE. Y este estudio dice que los pacientes con relajación neuromuscular no encontró disminución de mortalidad ni duración de ventilación mecánica, pero sí mejoró la PASF y tuvieron menor barotropa. Entonces, sí encontró un beneficio. Entonces, hasta el momento, la indicación es utilizar el cisatracurio en infusión para ese DRA severo. Entonces, recuerden que para ese DRA estamos hablando que ya no es solo el ARDS, sino que es el COVID-induced ARDS, o sea, el SDRA inducido por COVID, que este concepto también nos hace pensar que es una enfermedad distinta. Y esta publicación propone el uso de bloqueantes neuromusculares en este CARDS básicamente para evitar asincronías, para ajustar los volúmenes corrientes y lograr esas metas de ventilación de protección pulmonar, para disminuir la resistencia a la vía aérea y como antiinflamatorio del parénchima. Y además, dice, acuérdese que la Surviving Sepsis Campaign del 2020 de COVID-19 lo recomienda. En cuanto a las dosis, hay diferentes dosis. La dosis original de la Curasis de Papacien era 15 miligramos en bolo y una infusión de 37.5 miligramos por hora, pero miren que otros estudios han hecho infusiones ya tituladas a peso con 2 a 3 microgramos kilominuto. Esto da además un uso más racional de la molécula y permite que si el paciente pesa 80 kilos, 40 kilos, sacamos una medición más específica. ¿Qué más deberíamos saber? Y el primer punto es frente a monitoreo. Hay un grupo grande que sugiere monitorizar con TOF, pero la mayoría de UCIs no tienen TOF. Y hay otro grupo que dice que no es apropiado monitorizar con TOF, sino que se debe buscar el beneficio clínico de la menor dosis del relajante neuromuscular en la que uno logre que no haya sincronías ni haya esfuerzos inspiratorios en esos pacientes con SRA severo. Y lo que nos tendríamos que preguntar es si hay evidencia a favor de otros relajantes neuromusculares. Y hay una publicación de SIS atracurio versus atracurio. Dice que realmente el efecto es similar, pero que los adversos en atracurio fueron mayores en cuanto a FLOSH, hipotensión y tachicardia y un mayor perfil de seguridad para SIS atracurio y que no se alteraba por disfunción muy orgánica y que en UCI los pacientes con alteraciones no se alteraban. Hay una publicación de becuronio contra SIS atracurio, pero encontraron mejores desenlaces en SIS atracurio por menos días de ventilación mecánica y por menos días de UCI. Y en cuanto a rocuronio, este estudio es exitoso con rocuronio, incluso con una estrategia ventilatoria que se llama NAVA, pero tenía solo 10 pacientes y hay una guía publicada en Wisconsin en 2017 que recomienda el uso de los relajantes neuromusculares esteroideos como primera elección si el paciente no tiene esteroides sistémicos entonces para ellos becuronio y rocuronio sería la primera línea si el paciente no tiene esteroides esto no sería aplicable ahorita en la era del COVID y el problema que ellos le ven al atracurio son los riesgos cardiovasculares y la liberación de histamina. Entonces claramente en SREA si uno va a elegir un relajante neuromuscular porque tiene indicación y porque lo necesita y porque el paciente tiene PESILI y VILI y está haciendo asincronías y está haciendo esfuerzos inspiratorios a pesar de una apropiada sedación pues claramente la molécula elegir si se atracurio por evidencia y seguridad. Y además la Surviving Sepsis Campaign también recomienda la utilización de una infusión de relajante neuromuscular por 48 horas asociada a todo el resto de maniobras que se han indicado. Pero entonces ya sabemos que tenemos al paciente en ventilación de protección pulmonar tenemos al paciente con bloqueo neuromuscular lo tenemos bien sedado está pronado pero persiste una mortalidad superior a la que se veía en la UCI y es que normalmente antes del COVID 90% de las personas que entraban a UCI salían vivas en cambio ahorita estamos enfrentándonos a que el 50% de las personas están muriendo. Entonces claramente es porque se demostró que hay una causa de hipoxemia permanente que es el aspecto de la trombosis micro y macrovascular y que cuando hablamos de COVID-19 es una patología trombótica y que se asocia a microtrombos pulmonares y a tromboembolismo pulmonar como causa de la hipoxemia y si recordamos que el virus del ébola es el virus clásico de la coagulopatía hemorrágica por excelencia cuando hablamos del SARS-CoV-2 este va a ser el virus protrombótico por excelencia y ya hay evidencia de trombosis pulmonar en estos pacientes en un número muy superior al que se había visto en cualquier tiempo de la patología crítica y que también hay microtrombosis pulmonar como causa de esas alteraciones ventilación perfusión y que hay pacientes que ventilatoriamente no están tan mal que el ventilador no está tan altos que no tienen las presiones de vía aérea tan altas pero que sigue muy mal y la causa se plantea que es por esto micro y macrovascular y vemos que la complicación más importante del COVID-19 es el SRA y que cuando se utilizan heparinas de bajo peso molecular en los primeros siete días se reduce el riesgo de mortalidad por un 48% y a los 28 días en un 37% en los pacientes que utilizaron heparinas de bajo peso molecular y por eso rápidamente grupos como la Sociedad Italiana de Trombosis de Hemostasia se recomienda y se pronuncia en un statement donde ellos dicen por favor utilicen heparinas de bajo peso molecular heparina no fraccionada o fondeparinox a dosis de tromboprofilaxis en cualquier paciente hospitalizado con COVID-19 y solo si hay contraindicación definida por menos de 25.000 plaquetas o sangrado activo utilice medidas mecánicas y mantenga esa tromboprofilaxis siete a 14 días pos egreso incluso recomiendan o sugieren considerar una dosis intermedia un poco más alta de acuerdo a criterios individuales y otros factores de riesgo trombóticos y la sociedad española de cardiología también se da cuenta de este riesgo trombótico relacionado con la hospitalización que además hay un grupo de CID y que los que hacen CID se mueren el 71% de los pacientes y que las heparinas de bajo peso molecular tienen además un potencial antiinflamatorio y plantean cuatro posibles dosis la dosis profiláctica la intermedia la terapéutica y la extendida y vemos como el doctor de Holanda que tiene dos publicaciones tal vez las más importantes en cuanto a complicaciones trombóticas él publica este primer artículo que se llama incidencia de complicaciones trombóticas en el paciente críticamente enfermo con COVID-19 y el doctor Klo muestra cómo es el protocolo local de tromboprofilaxis ellos todo el grupo utilizaba nadroparina en el hospital de Leiden el Erasmus y el Anfia y ellos iniciaron con dosis normal de profilaxis pero tienen que pasarse a una dosis más alta cuando ven esta alta incidencia trombótica y él publica después un segundo artículo que se llama incidencia acumulativa de complicaciones trombóticas y él cuenta como 184 pacientes que evalúa al principio tuvo 25 tromboembolismos pulmonares en este primer artículo y cuando pasa la segunda publicación que se llama incidencia acumulada de esos 184 pacientes tenía 65 tromboembolismos pulmonares o sea es un porcentaje muy alto asociado a otras trombosis tuvo 7 trombosis arteriales tuvo trombosis arteriales en extremidades entonces realmente estamos en una patología trombótica muy importante y miren como Monsignay con toda esta mortalidad que tuvo tan dura en Nueva York ellos hacen una un position paper donde dicen que la anticoagulación sistémica se correlaciona con mejoría en la sobrevida y como el riesgo de la anticoagulación sistémica baja y que si uno piensa en hemorragia y no anticoagula a los pacientes le van a sangrar el 2% pero si los anticoagula a pleno solo le van a sangrar el 3% entonces miren como la sobrevida si puede mejorar con las estrategias de anticoagulación y la sociedad española de trombosis si amostasia recomienda estar atentos a estos riesgos más altos como tener dimero de alto ferritina alto linfopenia dimero de mayor de 3000 los antecedentes o estar embarazada y como esto va a generar entonces un riesgo más importante y recomiendan dosis normales profilápticas dosis de mayor riesgo que es lo que se llama la dosis intermedia y también en caso de alergia a la heparina o trombocitopenia inducida por heparina o enfermedad considerar fondaparinox y como si uno sospecha vento tromboembólico lo confirma tiene que ya administrar dosis terapéuticas y puede hacerlo con enoxaparina o con fondaparinox a dosis plena y aparece la guía CHEST la guía CHEST sobre prevención diagnóstico y tratamiento de vento tromboembólico y ellos son muy claros en que cualquier persona hospitalizada con COVID-19 debe tener tromboprofilaxis y que hay que preferir las estrategias farmacológicas y que en todos los críticos a menos que esté contraindicado porque tenga menos de 25.000 plaquetas o sangrado activo a todos los pacientes críticos les ponga heparina de bajo peso molecular o fondaparinox y recomienda preferir estas dos sobre heparina no fraccionada y la razón es porque hay que ponerla una sola vez al día mientras que la heparina no fraccionada hay que ponerla de dos a tres veces al día y esto va a generar una mayor exposición del personal de salud y de las enfermeras que están a cargo del paciente y también recomienda preferir heparina de bajo peso molecular o fondaparinox sobre los nuevos anticoagulantes orales que por el momento no tienen mucho papel en COVID si uno ya tiene confirmado un evento tromboembólico debe iniciar heparina de bajo peso molecular básicamente lo publican porque en la guía ESC del 2019 recomendaba los anticoagulantes orales y ahorita en COVID no se recomienda el uso de anticoagulantes orales por lo menos en la fase aguda y debemos iniciar con una heparina de bajo peso molecular cualquiera enoxaparina nadroparina dalteparina o fondaparinox y también recomiendan preferir estas dos heparina de bajo peso molecular o fondaparinox sobre la heparina clásica no fraccionada por el riesgo de entrada al personal y preferirla incluso a los pacientes con riesgo de sangrado porque son más seguras incluso en falla renal y que el paciente debe estar anticoagulado por tres meses mínimo y que también si el paciente tiene TEP confirmado de alto riesgo y está en choque considerar trombolisis con altepleis entonces ya vimos que tenemos un paciente en COVID que tiene CDRA que puede tener dos fenotipos que puede necesitar pronunciación que siempre tienen que estar en estrategias de ventilación de protección pulmonar pero que si es fenotipo 1 podemos ser un poquito más permisivos con el volumen corriente pero que además puede tener como causa de la hipoxemia la microtrombosis y que son pacientes que vienen necesitando distintos medicamentos para ser intubados distintos medicamentos o requieren relajación neuromuscular para los casos severos que requieren estrategias de anticoagulación o tromboprofilaxis distintas y que hay mucho digamos hay mucha literatura frente a la dosis intermedia si sí o si no y es bien interesante considerar la dosis intermedia la dosis plena sobre todo en los pacientes muy críticos y aparece entonces la necesidad de mantener una adecuada sedación y analgencia y un adecuado control del dolor en el paciente crítico y más ahora que prácticamente todos están intubados y miren como estudios han demostrado que las enfermeras y enfermeros no están satisfechos con el manejo que hacen los intensivistas del dolor y la satisfacción del personal de enfermería versus al control del dolor que hacen los intensivistas es de solo el 42% eso quiere decir que manejamos mal el dolor de los pacientes y como definitivamente nos tenemos que volcar a la iniciativa del dolor como quinto signo vital del American Pain Society y que la UCI tiene que ser coherente con el manejo del dolor debe haber herramientas validadas y prácticas repetitivas y rutinarias para poder evaluar el dolor por medio de escalas validadas miren como todas las guías que hay de práctica clínica y los protocolos que hay para manejo del dolor en UCI recomiendan que haya un manejo individualizado pero que estemos mediendo la adherencia y los resultados del paciente crítico que debemos hacer entonces una evaluación del dolor de forma rutinaria guiado por enfermería y recomiendan dos escalas la VPS y la CPOT que son las que están más validadas en cuidado intensivo Campbell también pero estas dos están validadas al español y con la sedación lo mismo se recomienda RAS que de hecho el RAS está validado al español y se van a introducir en la UCI tres conceptos muy importantes que vienen de otras estrategias el primero es el concepto de rotación opioide el concepto de rotación opioide se venía manejando de los pacientes oncológicos de los pacientes paliativos y de los grupos que manejan dolor pero vemos que los pacientes críticos con COVID-19 que se quedan con una infusión de opioide empiezan con 100 microgramos 200 microgramos de fentanil 300 microgramos de fentanil 400 500 y hacen y hacen taquifilaxia resistencia pero cuando ya los vamos a despertar hacen síndrome de abstinencia opioide y es muy difícil después de despertarlos porque hacen también acumulación de fentanilo entonces la idea es que rotemos el opioide rotemos fentanilo remifentanilo metadona hidromorfona podemos utilizar tramadol podemos utilizar todas estas estrategias para tratar de que el opioide ese cambio se reevalúe por lo menos cada 72 horas el otro concepto que viene traído de ustedes de los anestesiólogos que es el concepto de analgesia multimodal va ahora a ser el concepto de cedoanalgesia multimodal en el cual se busca ocupar múltiples receptores para tener las menores dosis de medicamentos y es donde aparece la metadona la clonidina la ketamina la melatonina para apoyar estas estrategias de un paciente más tranquilo y que no tenga esas extremas dosis de sedación y otro punto muy importante es la calidad de sueño en cuidado intensivo que esto es muy importante y aparece en todas las medidas para mejorar los ciclos sueño vigilia entonces recordemos que el paciente cuando elegimos el medicamento para cedoanalgesia debemos saber en qué paso del tránsito de la enfermedad crítica está si lo estoy intubando y cuál va a ser el opioide que voy a poner para intubación fentanilo remifentanil o voy a poner un esquema con ketamina etomidato succinicolina o cuál va a ser el esquema para la intubación pero cuando necesito una sedación profunda porque el paciente está pronado y relajado qué esquema voy a utilizar propofol fentanil propofol remifentanil midazolam fentanil y si voy a hacer una sedación ligera también debo hacer mis estrategias y si logro un despertar tranquilo y la extubación también es muy importante y siempre recordar el manejo apropiado del dolor y la rotación del opioide además la importancia del manejo y la prevención del síndrome de abstinencia opioide en uso entonces hay que tener en cuenta que la sedación debe ser titulable y que debe ser durante los momentos de la enfermedad buscando siempre la menor interacción farmacológica un metabolismo corto y un corto tiempo de acción entonces miren qué combinaciones puede hacer uno los que quiera una benzodiazepina con un opioide el problema de midazolam es el riesgo tan alto que hay de delirium posterior sobre todo en el anciano y que se acumula propofol tiene muchas ventajas para sedación profunda se puede hacer con fentanil o remifentanil la combinación remifentanil de exmedetomidina que es para sedación un poco más ligera uno puede hacer sedación profunda con cualquiera de estas combinaciones ya estas son más para sedación ligera y con 100 hidromorfona de exmedetomidina y recordar que metadona ketamina melatonina clonidina de exmedetomidina parecen como todos estos coayudantes y el concepto de rotación opioide que es supremamente importante introducirlo al manejo del paciente crítico sobre todo ahora en COVID y miren cómo el delirium por COVID-19 se va a disparar y se va a disparar el PIX que es el síndrome poscuidado intensivo y básicamente los riesgos de mayor delirium es primero porque hay más efecto emocional con respecto a la pandemia no podemos manejar muy bien de manera no farmacológica el masaje la uso y las medidas de la familia todo el tiempo la visita extendida la televisión todo esto lo estamos perdiendo por la pandemia y aparte de eso como personales de la salud estamos menos empáticos más cansados con burnout y obviamente esto va a desencadenar pacientes con más delirium y pacientes con muchísimas más síndrome poscuidado intensivo y aquí es donde probablemente los medicamentos y las estrategias antidelirium nos van a ayudar mucho esta publicación de la sociedad francesa de anestesiología y reanimación nos habla de que la sedación para el paciente crítico con COVID-19 que no hay un medicamento perfecto para todo que además nos tenemos que enfrentar al desabastecimiento y a que cada paciente requiere una sedación específica según el momento en el que esté ellos hacen una primera recomendación para control del dolor recomiendan la utilización de la escala del BPS y recomiendan como opioides fentanil sulfentanil y remifentanil y como no opioides acetaminofén nefopan ketamina y lidocaina si hay exceso de tos cuando hablamos de sedación profunda el propofol va a mandar la parada con asociado por supuesto a un analgésico las benzodiazepinas también pero recordar que la benzodiazepina genera síndrome de abstinencia que si yo voy a quitar mi azolam tengo que hacer un switch a otra benzodiazepina como el oracepam que es muy buena y alprasolam por lo menos por sonda y que existe la opción también de los halogenados pero requieren los dispositivos como el anaconda y es más difícil de introducir y el problema es el riesgo de escape que puede haber y el efecto invernadero que puede generar el uso de halogenados y por otra parte cuando los pacientes requieren bloqueo neuromuscular tratar de preferir los bolos pero ya si el paciente no se acopla utilizar guiado por TOF el bloqueo por 48 horas entonces para concluir recordemos que hay múltiples causas de la falla ventilatoria en COVID que no es solo la neumonía no es solo el SRA también es la microtrombosis también es el tromboembolismo pulmonar la falla ventilatoria de origen cardíaco o cerebral y que además hay múltiples mecanismos en esa hipoxemia que están envueltos como el Bili como el Pesili y esa happy hipoxemia de la que hablamos al principio recordamos que hay tres estrategias que han disminuido mortalidad en SRA que es la ventilación de protección pulmonar la relajación neuromuscular y la pronación y que ahorita se plantea la necesidad de anticoagulación y esteroide en todos los COVID-19 críticos y que al mismo tiempo debemos brindar un adecuado nivel de sedación para el momento individual del paciente y que hay estrategias para disminuir mortalidad en ese día la relajación neuromuscular sirve porque mejora la sincronía porque ese pulmón se logra reclutar de forma más uniforme porque hay mejor intercambio gaseoso y porque además yo puedo controlar esas presiones de viaria al ventilador le pongo techo a la presión meseta le pongo techo a la presión de conducción al violar y va a haber menos Bili que es la injuria pulmonar inducida por el ventilador y que es digamoslo así el círculo vicioso que genera el severo daño del SRA pero que en COVID-19 es muy importante evitar este concepto nuevo del PECILI o daño pulmonar o injuria pulmonar autoinfrigida porque esto tanto en paciente intubado como no intubado va a desencadenar un daño pulmonar muy importante y por último que claramente hay una necesidad de un manejo antitrombótico específico porque hay pacientes con dímero de elevado que a más fibrinógeno menos sobrevida que también se ha medido baja antitrombina que hay hasta 50% de incidencia de evento tromboembólico y que aquellos pacientes que cursaron con CID tres cuartos se mueren 71% de los pacientes pueden fallecer si tienen los criterios de la ISTH de CID que es lo racional el uso de heparinas de bajo peso molecular como nadrioparina enoxaparina dalteparina o fondaparinox y heparina no fraccionada para el manejo en guías recomendadas estas dos principalmente por menor número de dosis falta definir qué tanta efectividad hay de la dosis intermedia y la dosis plena en paciente clítico sin confirmación de tromboembolismo pulmonar y que ante cualquier sospecha de tromboembolismo pulmonar hay que hacer manejo y anticoagulación plena y considerar trombolisis por supuesto que faltan más estudios y que esta es una revisión de la literatura de COVID-19 pero que pasará el tiempo iremos descubriendo nuevas cosas que también estarán cambiando les agradezco muchísimo su atención porque siempre fue bastante tiempo muchas gracias por la invitación también bueno Liliana entonces le vamos a dar paso a las preguntas de los asistentes entonces por acá nos preguntan que en la unidad de cuidados intensivos qué tipo de monitoreo de la relajación neuromuscular realizan ustedes los intensivistas bueno digamos que sería ideal poderle hacer TOF a los pacientes y se ha visto que cuando se usa el tren de 4 y se busca una meta de 1 o máximo 2 en el paciente que está con infusión de cisatra curia de optimizar la dosis y no tener pacientes sobre relajados con lo cual disminuiríamos los efectos adversos sin embargo la disponibilidad de tener tren de 4 en las UCIs no es tan alta como se quisiera y por otra parte también en la práctica es más difícil ejercerlo porque no todo el mundo lo sabe y realmente a los cubículos hay que entrar lo menos posible y sale un artículo muy interesante que no es tan importante el TOF sino que puede ser más racional es mirar el ventilador si el paciente ya no hace sincronía ni esfuerzo respiratorio se considera que está bien bloqueado básicamente guiándose por las presiones de vía aérea por las presiones plató por el driving pressure y por las asincronías y los esfuerzos inspiratorios del paciente y esto realmente pues es la manera más práctica de medirlo perfecto por acá otro colega nos pregunta ¿cómo se sospecha la PECILI? ¿por qué características clínicas para clínicas o de los parámetros de ventilación mecánica? bueno muy buena pregunta el PECILI o la injuría pulmonar inducida por el paciente o por la persona se podría medir con una sonda anasogástica con un transductor una sonda esofágica que la tienen muchos ventiladores de hecho el grupo de Gatignoni ellos le ponían esa sonda ese transductor esofágico para medir esa presión y hacían la curva y cuando las presiones se volvían muy negativas era que el paciente estaba entrando en PECILI y lo intubaban entonces esta es una de las estrategias que hay clínicamente ustedes se dieron cuenta en el artículo de la HAPI hipoxemia hay como un punto de no retorno y el problema es que no es fácil de verlo cuando el paciente tiene terapia de alto flujo cánula de alto flujo hay un índice que se llama el índice ROX y ese índice ROX que es una relación entre la SAFI sobre la frecuencia respiratoria y ahorita que hay un ROX que se llama ROX modificado que es el ROX HERATE que es SAFI sobre frecuencia respiratoria sobre frecuencia cardíaca multiplicado por 100 cuando bajan de un punto que es 4.88 para el ROX ese paciente hay que intubarlo porque falló la terapia de alto flujo y cuando con el ROX HERATE está por debajo de 6.8 el paciente falló y hay que intubarlo entonces digamos que ahí es que también se ha asociado como si en ese momento hubiera SPC y cuando el paciente está intubado y hace asincronía su esfuerzo respiratorio está entrando en PEC entonces si uno tiene el monitor y el paciente debe estar todo el tiempo en controlado ya sea que lo tengo en bi-level en controlado por presión en controlado por volumen y hace esfuerzos espontáneos ese paciente no le está yendo bien porque está haciendo esos esfuerzos espontáneos sin embargo no todos los pacientes es malo que hagan esfuerzos espontáneos porque hay un modo respiratorio que se llama APRD y ese modo ventilatorio que es una ventilación en la cual hay un tiempo alto y un tiempo bajo pero el tiempo bajo prácticamente libera presión y está en cero es un modo espontáneo y el paciente puede hacer en ese tiempo alto respiraciones espontáneas y esos pacientes reclutan muy bien el pulmón y les va bien con esos ciclos de APRD entonces digamos que es en el paciente con SREA que está desacoplado que sigue haciendo esfuerzos respiratorios que uno plantea ese empecil y si tiene una sonda esofágica o maneja un sistema de ventilación mecánica que se llama el NAVA que es la ventilación neural asistida esa es muy bonita porque sale la onda del drive respiratorio sale la onda del drive neural y le dice usted duérmalo más sé de lo más porque ese paciente todavía tiene el drive neural prendido entonces hay esas estrategias obviamente sabemos que en tiempo de pandemia si uno tiene un ventilador libre pues se da por bien servido entonces ahí nos toca evaluarlo si hace esfuerzos respiratorios espontáneos estando intubado probablemente son asincronías o le falta sedación y si sigue llamando aire con esfuerzo está siendo pecil perfecto la siguiente pregunta es acerca de la pérdida de la cadena de frío que efectos puede tener en las infusiones continuas con los relajantes neuromusculares tipo si se atraculan o procuronio bueno digamos que lo ideal es que se mantenga la cadena de frío el problema son moléculas muy estables y son muy estables todos los relajantes neuromusculares y los sedantes son también muy estables de pronto el propofol si es un poco hay que tener más precaución con la temperatura para la para digamos Bogotá realmente con menos de 25 grados que esté en las unidades de cuidado intensivo porque aquí no tenemos aire acondicionado en ninguna ni fijo laminar en muchas ni ventilación de presión negativa las temperaturas suelen ser un poco más altas pero la infusión está estable si está preparada la infusión es estable entonces no hay que preocuparse el problema es cuando uno está preocupado y ha pasado mucho tiempo a temperaturas superiores a 25 grados centígrados perfecto por aquí había una de en los pacientes con un happy hipoxemia como pronosticar la necesidad de intubación temprana nos hablaste del como del score rox del rox sí esa es una de las estrategias que hay pero ese rox está validado solamente para terapia de alto flujo para cánula de alto flujo con o sin COVID-19 y ese rox es tan bonito que está validado en altura incluso nosotros reclutamos pacientes para el rox validado en altura que es un estudio además que tiene pacientes en La Paz en Cusco entonces el rox es para los que tienen terapia de alto flujo clínicamente no es tan fácil en el paciente que no está intubado la Pafi tiene el problema que uno ve pacientes con Pafis muy comprometidas en pacientes no muy enfermos esos pacientes se benefician por ejemplo de la pronación espontánea y ponerle máscara de no reinhalación y que esté en boca abajo eso les debe aliviar la frecuencia respiratoria la Safi que es la saturación de oxígeno sobre fracción inspirada de oxígeno cuando está por debajo de 313 o 300 ya son pacientes que claramente tienen SRA resulta que no todos los sitios tienen la posibilidad de hacer placas ni todos los sitios tienen la posibilidad de hacer gases entonces la definición de Berlín tiene una modificación que se llama la definición de Kigani que es una definición que se validó en Ruanda para escenarios de bajos recursos que querían confirmar el diagnóstico de SRA y lo que utilizaban en vez de Pafi era Safi y en vez de placa de tórax ultrasonido de tórax si lo tenían disponible y resultó que por ahora la validación parece ser muy buena entonces si uno no tiene gases y ve claramente disociación tóracoabdominal uso de músculos accesorios de la respiración es un paciente que está para intubar si está francamente polimérico y si además le miro la Safi que solo es mirar el monitor y ver la saturación sobre la fracción inspirada de oxígeno y esa Safi está por debajo de 315 ese paciente claramente que intubarla y por debajo de 300 es obligatorio perfecto nos decían tus compañeras de Aspen que el desabastecimiento del Cisatracurion va a haber cumplido más corto de lo presupuestado y ante este desabastecimiento que hay actualmente con Cisatracurion ¿cuál sería la recomendación para el uso de los relajantes y cuáles serían las alternativas? Lo primero es que dejar los relajantes solo para aquellos pacientes que lo requieran porque uno de los problemas es que se usa en pacientes que no tienen SRA severo incluso dentro de los de SRA severo no todos van a necesitar relajar muchos pacientes se pueden pronar con solo sedación profunda y no necesitan relajación neuromuscular solo para aquellos que persisten asincrónicos y con PASIs muy comprometidas o que no logren las metas de ventilación de protección pulmonar entonces uno el ahorro o el uso racional es dejarlo para aquel paciente que lo requiere segundo es la utilización de bolos entonces bolos de 10 miligramos de Cisatracurion nos va a permitir hacer un uso más óptimo de la molécula o de rocuronio 50 miligramos el problema de rocuronio no es que no sea un excelente bloqueador sino que tiene más riesgo de polineuropatía del paciente crítico y de síndrome de debilidad quirianusi que es muy muy delicada para las secuelas y para la extubación sobre todo con el uso concomitante de dexametasona entonces la idea es utilizar bolos sino utilizar intubación considerar pronar sin relajar eso también es otra de las estrategias pronar sin relajar con estrategias ventilatorias como el APRB por ejemplo que es un modo espontáneo que todas esas asincronías que hace el paciente las hace espontáneamente en el tiempo alto y eso también podría permitir ese manejo de los pacientes y una muy buena pseudoanalgesia interactiva antes solo usábamos dos combinados pero ahora por ejemplo las guías semi-yuk que son las españolas de cuidado crítico y uso cardiovascular indican por ejemplo sumar un relajante perdón un hipnótico sedante propofolo midazolam con un opioide y meterle también dexmedetomidina incluso para sedación profunda porque hemos dejado dexmedetomidina para sedación ligera y para el despertar y la sedación consciente y resulta que combinado potencia estos efectos también claramente hay que tener cuidado con la bradicardia también potencia los efectos bradicardizantes de los otros medicamentos perfecto los pacientes que tienen ese DREA asociado a COVID-19 pero que además tienen injuria cardíaca ¿qué consideraciones tener en cuanto a antiagregación y anticoagulación? ¿hay alguna consideración especial? Ese tema es muy bonito es un tema extenso pero básicamente se demostró que los pacientes que abren troponina al quinto día tienen una mayor mortalidad entonces cuando hacen seguimiento en las cortes de Wuhan y en las cortes europeas de todos los días troponina y el paciente empieza a elevar troponina al quinto día esos pacientes bueno empiezan al tercer día pero el quinto día es el punto crítico esos pacientes tienen una mayor mortalidad hay clara injuria miocárdica por COVID hay tacupsuo hay infarto con y sin elevación del ST y con coronarias epicárdicas sanas entonces se deben anticoagular y antiagregar si tienen elevación del ST hay que considerar trombolisis si uno no tiene la opción de hacer cateterismo cardíaco y se hace antiagregación dual trombolisis anticoagulación como si fuera un paciente no COVID ha sido más difícil hacer el ecocardiograma en las UCI y yo creo que todos ustedes me dicen lo mismo que ha sido muy difícil conseguir la cantidad de ecocardiogramas que uno quisiera en la UCI porque las guías de cardiología tanto las europeas como las americanas dijeron que solo pedir eco y solo hacerlo si va a cambiar la conducta y nosotros estamos acostumbrados a pedir eco para todo para T para sospecha de T para sospecha de falla cardíaca entonces yo creo que aquí nos vamos a poder guiar mucho por todo este monitoreo de hemodinámica que ustedes como anestesiólogos dominan tanto que son por ejemplo todas las mediciones de gasto cardíaco pico lico realmente van a ser herramientas muy buenas para esos pacientes muy complejos que tienen disfunción cardíaca miren que el pico le da una fracción de eyección global y le da índice de permeabilidad capilar pulmonar y le da el elgui también que es muy interesante para ese DREA perfecto doctora si el paciente viene anticoagulado con los nuevos anticoagulantes orales cuando ingresa al cuidado intensivo se le hace una terapia puente a heparinas de bajo peso si señor efectivamente todo paciente con anticoagulación oral y con warfarina por todas las guías incluso por el consenso colombiano de trombosis que ya es manuscrito y va a ser publicado en la revista colombiana de cardiología la recomendación es pasarlo desde que se hospitaliza anticoagulación parenteral con heparinas de bajo peso molecular entonces si la persona recibió por ejemplo el ribaroxaban hoy a las 5 de la tarde mañana a las 5 de la mañana ya se le puede poner la heparina de bajo peso molecular y ahí continuar cada 12 horas si es para dosis plena entonces se cambian todos a dosis parenteral la recomendación inicial fue por la interacción medicamentosa de los anticoagulantes orales con caletra y con plaquenil que era la hidroxicloroquina aunque estos ya nos están utilizando si hay muchas otras cosas que generan interacción medicamentosa que pueden hacer errática la absorción del anticoagulante oral doctora por acá plantean que si es válida la estrategia de iniciar siempre con un modo controlado por volumen y de acuerdo a la evolución cambiar a modo por presión bueno lo ideal es que uno ventile por el modo con el que más experiencia tiene el modo en el que tiene mejor experiencia y el modo que mejor maneja yo por ejemplo ventilo en bi-level porque es el mismo duo-level o duo-pap porque es el modo que para mí me genera esas metas de ventilación de protección pulmonar óptimas y que además si lo quiero pasar a APRB no es simplemente sino aumentarle el tiempo inspiratorio acortarle el tiempo inspiratorio y bajar a cero el pip low y dejar alto el pip high entonces uno debe ventilar con el modo con el que más se sienta cómodo de las estrategias controladas por volumen y controladas por presión que son las que siempre digamos hemos utilizado como las más comunes si uno no tiene esta experiencia en bi-level o APRB entonces estos dos modos los dos son muy buenos el controlado por presión le pone meta a la presión pero garantiza un volumen en cambio el controlado por volumen siempre siempre garantiza el volumen pero se le pueden ir a uno las presiones entonces con el modo que mejor digamos como en el modo que uno mejor sepa ventilar pero si el paciente está en SDRA es probable que le vaya mejor con un modo controlado por presión con un presión control bueno doctora entonces en ese punto digamos que pues normalmente los anestesiólogos utilizamos ventilación controlada por presión en la mayoría de los casos excepto pacientes que tengan patologías pulmonares previas o que requieran cirugía de estén en cuidado de intención por un SDRA entonces nos podría recordar como esas metas de hasta qué presión pico qué presión de conducción o dry pressure y qué consideraciones de volumen mínimo por peso de acuerdo a la estatura y nos refuerza ese concepto porque para ustedes es muy claro pero para nosotros no tanto que los mililitros por kilo que hablamos es basado en talla no en peso ideal por otras estrategias sino como lo dice la cadena de SDRA que es basada en la talla que se saca es el peso ideal para poner los mililitros por kilo no refuerza por favor esos metas objetivos sí digamos que eso viene desde el arnés que le decía a uno qué volumen usar y con qué FIO2 pero realmente ahorita vamos a casarnos con una ventilación que va a estar entre los 6 y los 8 mililitros por kilogramo de peso ideal o de peso predicho del paciente entonces los pacientes que tienen SDRA más severo con ese fenotipo grueso con esa placa totalmente blanca ese tal totalmente blanco con una distensibilidad o sea la compliance muy alterada hay que llevarlos más hacia 6 el problema de esos volúmenes corrientes tan bajitos va a ser la hipercapnia y ahí nos toca mirar otras estrategias para la hipercapnia entonces ahí nos vamos a ir con esos pacientes pero los pacientes con fenotipo ligero que son los pacientes de pulmones más aireados que siguen muy hipoxémicos pero que no no ven la placa tan fea cierto esos pacientes se van a beneficiar de volúmenes hacia 8 eso es lo que dice el doctor Gattinoni hay otro grupo de Monsen ahí que dice que todos 7 a 8 por kilo el grupo del doctor Tobán también lo mismo entonces más o menos ese va a ser el gran promedio y ahí uno está pendiente del CO2 y ese CO2 se le puede dejar llegar incluso hasta 60 mientras el pH no baje de 7.2 entonces esa sería como la estrategia si uno el pH está en 7.25 y el CO2 esa acidosis respiratoria porque ese CO2 está en 58 dejarlo tranquilamente idealmente si uno tiene capnógrafo pues fabuloso porque además es más fácil ver las cosas dinámicas no sé si les ha pasado y uno a veces experimenta que cuando por una al paciente y de pronto lo relaja se le dispara el CO2 y hacen unas hipercapnias muy marcadas y eso tiene que ver mucho también a veces con la posición del tubo con la cabeza cuando uno la gira y también con desplazamientos del tubo con obstrucciones de flemitas del tubo entonces siempre que uno tenga una hipercapnia así súbita hay que revisar el tubo revisar rápidamente que no esté obstruido que no esté ocluido que si el paciente está pronado cuando le hicimos el cambio de la posición del nadador de la cabeza no se nos haya girado o se nos haya hecho un twist el tubo que es frecuentísimo entonces estar pendiente bueno de esas cosas entonces por una parte el volumen corriente lo segundo la segunda medida más importante más que la presión pico es la presión meseta o presión plato esta presión plato dependiendo del ventilador se puede sacar con la pausa expiratoria entonces se les picha el botoncito de la pausa expiratoria y él va a hacer una pausa de la pausa expiratoria hace una mesetica y esa va a ser el valor de la presión plato lo ideal es tenerla siempre por debajo de 30 pero si una persona tiene obesidad mórbida o está embarazada en tercer trimestre se le pueden aceptar presiones plato hasta de 35 presiones meseta y la otra medida súper importante es el PIP que es la presión positiva al final de expiración y ese PIP es tal vez lo más importante en SRA porque es el que mantiene los alveolos abiertos porque el alveolo que se abre y se cierra es el que más se enferma el que más va a presentar injuria pulmonar inducida por el ventilador y más daño de mediadores inflamatorios y va a ser ese círculo de la hiperinflamación y el pulmón muy enfermo del SRA es el PIP que es la presión positiva se debe manejar un PIP idealmente entre 8 y 12 de acuerdo también al fenotipo del paciente pero más de 8 PIP por debajo de 8 solo si uno va a extubar el paciente si ya está despiertico ya está en un modo para extubación del resto todos por encima de 8 y los PIP ya muy altos como 14 15 16 realmente para casos muy específicos realmente ya no se prefieren tanto porque si generan mucho colapso hemodinámico y generan alteraciones también en la precarga cardíaca entonces la idea es que entre 8 y 12 de PIP está perfecto ahora la presión plató menos el PIP nos va a dar ese driving pressure o presión de conducción alveolar entonces si yo tengo un paciente con 28 de presión plató y tengo un PIP de 10 la presión de conducción alveolar va a ser 18 y es mucho porque la meta es siempre por debajo de 15 idealmente por debajo de 13 y los estudios muestran que cuando esa presión de conducción alveolar está por encima de 19 aumenta mortalidad y aumenta bilis y es el marcador más exquisito de bilis de todas las medidas que tenemos entonces tenemos volumen corriente tenemos la presión plató tenemos el driving pressure el PIP y la hipercapnia permisiva esos serían como los 5 pilares con cualquier modo ventilatorio que uno domine los modos como bilevel que también lo van a encontrar en sus ventiladores como duolevel bipap o duopap la mayoría de ventiladores de este tiempo los tienen y uno debería utilizarlo más porque por ejemplo estos modos bilevel por eso se llaman dos niveles porque tienen un PIP alto que es un PIP high y un PIP bajo que es un PIP low un tiempo alto y un tiempo bajo y yo puedo jugar con esos cuatro parámetros para lograr darle la mejor ventilación al paciente y tiene una ventaja que es un modo que puede acompañar al paciente desde que está sedado relajado pronado hasta que lo estoy extubando incluso cuando lo estoy extubando porque al principio se popularizaron como modos para espontáneos porque el paciente puede hacer respiraciones espontáneas en tiempo alto y tiempo bajo pero si lo tengo dormido va a estar totalmente controlado a lo que yo lo programe y si pueden y tienen algún ventilador que tenga esto díganle a su a su terapeuta y díganle prográmenlo a este paciente un paciente promedio con un SRA moderado o leve que lo programe por ejemplo con un PIP low de 10 y un PIP high de 24 y eso es sin volumen sin presión soporte porque eso se pone cuando ya lo estamos despertando y ya le está haciendo ventilaciones espontáneas con estos cálculos de volumen corriente y todo y miren el paciente como se acopla bien a este modo alto y modo bajo y uno hace esos cambios con estos dos tiempos y es un modo muy bonito y realmente es mucho más fácil que incluso el modo controlado por presión entonces son modos muy bonitos la idea es que esas estrategias de ventilación de protección pulmonar deben acompañar a nuestros pacientes pero si al paciente no le va bien con esas estrategias y no logramos las metas hay que sedarlo más y hay que relajarlo y hay que pronarlo y si aún así no lo logramos hay que revisar el tubo porque muchas veces esas metas y esas presiones por ejemplo la PIM alta es una flema en el tubo hay que pasarle la sonda de succión hay que verificar la posición de la cabeza porque en la pronación cada cuatro horas hay que hidratar la piel y cambiar los brazos para evitar las secuelas de dolor de hombro pero este movimiento del cuello muchas veces daña el tubo o sea despremeabiliza el tubo entonces lo ideal es cuando uno cambia de posición el rostro del paciente pase la terapéutica y le mete la canulita de succión para ver que esté permeable y cualquier hipercambia súbita o que el CO2 del camnógrafo se les dispara hay que revisar siempre el tubo porque a veces el tubo se desplaza se mueve dos centímetros y eso sí es una cosa que pasa muy frecuente sobre todo en estos pacientes que ustedes ya saben que son distancias tan prolongadas perfecto una pregunta final se refiere a criterios para definir tracheostomías bueno yo amo la tracheostomía si se hacen tempranas si se hacen tardías si hay alguna consideración y qué tipo de tracheostomía preguntan también si percutánea o quirúrgica o abierta perfecto es un tema muy bueno porque es un tema de alta discusión yo estoy un poco sesgada porque soy de las personas que aman la tracheostomía como una estrategia en SREA y en paciente neurológico pero hablemos de antes del COVID antes del COVID la tracheostomía podía ser antes de los 7 días entre los 10 y 14 días o la tardía que era más de 14 días los estudios mostraron que las muy tempranas 4 días 5 días no tenían ningún beneficio absolutamente nada y que incluso como se hacían en pacientes solamente neurocrítico muchos de esos pacientes fallecían en esa primera semana entonces se perdía la tracheostomía porque pues no servía para nada hacer una trachea ultra temprana si el paciente de pronto hacía muerte cerebral en esa primera semana entonces realmente un tiempo prudencial es entre el décimo día y el catorceavo día para muchas patologías el que es neurocrítico si ya no falleció de muerte cerebral en la primera semana probablemente no fallezca entonces ese sí se justificaría hacerlo entre el séptimo y el décimo día pero digamos que la gran mayoría de CREAs y pacientes con ventilación prolongada el día como importante va a ser el día 14 los estudios mostraron que el paciente que se tracheostomiza inmediatamente uno le puede bajar las dosis de sedación de analesia y se acopla más al ventilador y evita esa presión superimpuesta que le da la salida del tubo porque es un tubito de 6 centímetros cuando aparece el COVID entonces salen como 8 guías que dicen que se esperen mucho a tener dos PCR negativas hay una guía hay otra guía que dice que esperarse 21 días hay otra guía que no hagan tracheostomía por el riesgo de aerosoles para el personal y actualmente la recomendación es que si el paciente tiene pronóstico y tiene posibilidad de sobrevida pero su problema netamente es pulmonar se beneficia de tracheostomía sobre el día 14 y hay que tratarlo como si tuviera COVID activo todos se protegen igual todos se ponen todos los elementos de protección personal de hecho una de las guías decía no hagan tracheo percutáneo porque al meter el balón salen los aerosoles disparados yo creo que todos la leyeron esa guía y realmente como estos pacientes tienen anticoagulación la tracheo abierta tampoco garantiza que no libere los mismos aerosoles si el paciente está en fase contagiosa pero si sangran más entonces si uno puede prefiere la percutánea prefiere la UCI y protéjase como si lo fuera a intubar y protéjase como si le fuera a succionar el tubo lavar los dientes o moverlo porque todas estas cosas liberan aerosoles y si es pertinente pensar en el día 14 si uno se espera más como estos pacientes son tan prolongados el tiempo de quitarle el ventilador va a ser más largo entonces la idea es sobre el día 14 porque parte del problema de la falta de camas sin UCI es que los pacientes duran demasiado tiempo ocupando esa cama de UCI si uno quiere optimizar el giro cama y darle más oportunidad y más beneficio a más pacientes pues lo tracestomiza más temprano yo diría que entre el día décimo y día 14 el problema cuando uno ya lo tracestomiza ya no lo debe estar pronando porque también al pronarlo se le puede salir la tracestomía ya debe estar en su pino entonces yo pensaría que día 14 es un día prudente la percutánea sangra menos se protege uno igual y también recuerden que ahorita salió este documento de los infectólogos que dicen que después de tres días de que pasaron los síntomas ya nadie es contagioso independientemente de la PCR y ya no se pide PCR para hacer la tracestomía perfecto Liliana muchas gracias creo que cumplimos las expectativas muchas gracias una revisión muy completa con todo el tema alrededor de la propuesta que era manejo ventilatorios o analgesia anticoagulación entonces te quedamos muy agradecidos muy buenos comentarios en el chat las personas pidiendo que esta presentación se presente en nuestras redes sociales les queremos informar que estamos en la construcción de un canal de YouTube como somos una empresa sin ánimo de lucro entonces hay que tener como ciertas precauciones pero próximamente vamos a colocar todos los todos los videos y todo lo bueno que hemos realizado en este canal se los vamos a socializar y indudablemente Liliana pues te agradecemos la participación y también indudablemente pues tu papel y el papel de Aspen pues nos han ayudado durante esta pandemia las compañeras de Aspen que tienen que ver con el tema de distribución y la parte comercial nos informan que tenían unas fechas probables y que esas fechas probables de llegadas de Cisatracurion probablemente se vayan a recortar y que el remifentanil que ha sido tan útil en la unidad de cuidados intensivos como una estrategia alternativa a la pseudoanálgese convencional pues ha empezado como a bajar el stock entonces que ya empezaron como a tomar las medidas pertinentes como empresa para que no vaya a haber desabastecimiento de remifentanil no sé las compartir con nosotros perdón no sé Liliana si tengas algún mensaje final para cerrar ya la presentación muchísimas gracias por la atención a todos un poco larga hay muchas cosas que hablar recordar pues que estamos aquí por los pacientes que esto ha sido muy difícil para todos a todos nos ha tocado un cambio de vida que el apoyo que está haciendo todas las sociedades de anestesia para el manejo de las unidades de cuidado intensivo es impresionante de hecho la sociedad europea de anestesia se va a llamar ahora sociedad europea de anestesia y cuidado crítico entonces esta alianza entre intensivistas y anestesiólogos creo que va a ser muy sólida y va a dar muchísimos frutos como un trabajo colaborativo agradezco muchísimo la invitación y a Aspen también pues por traerme y cualquier duda y todo a la orden bueno muchas gracias entonces nos veremos en los próximos webinars que programamos desde la sociedad y pues nuevamente agradecerle a Aspen y a Liliana muy buena la conferencia muy buena la participación tuvimos 130 participantes que es como el nivel del promedio superior hacia arriba entonces obtenemos como colegas de anestesiología que vamos a ir a apoyar eventualmente una información muy pertinente muchas gracias Liliana muchas gracias y feliz noche para todos que estén muy bien gracias y a 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 Gracias por ver el video.